Mira, yo también aparte soy pediatra. Ah, bueno, eso está bueno. La verdad es que no, digo, hay información disponible y sabemos que las vacunas son seguras y efectivas y esta vacuna, la Sinopharm, que es la que tenemos aprobada por la ANMAT, es una vacuna segura y con muy buena respuesta a la pregunta del coronavirus. No tiene contraindicaciones y son vacunas que tienen la misma tecnología, la misma plataforma que otras vacunas sean muy utilizadas en niños que están en el carnet de vacunación obligatorio. Entonces, a los pediatras que todavía dicen eso y tienen dudas, yo los invito a que lean, a que lean las evidencias que hay no solo en el país, sino a nivel internacional, para sacarse todas las dudas que tengan y no transmitir estas dudas a las familias. Porque con esas dudas que vos decías que se transmiten desde el equipo de salud es que dejamos niños y niñas sin vacunar con riesgo para su salud y para la salud de todas las familias.